Hola a todos, hoy miraremos la tercera parte de comunicación serial. Ya en la primera entendiste cuáles son los elementos necesarios de una comunicación. En la segunda parte hicimos los ejemplos entre dos arduinos cómo se comunicaban y en esta tercera parte miraremos cómo nosotros podemos enviar datos bidireccionales desde un arduino al PC a través del programa de Visual Studio. Acompáñame que yo te voy a enseñar cómo hacer una interfaz y cómo hacerlo. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo funciona este programa. Este programa se hizo de manera responsive. Puedo yo ancharlo, ampliarlo a toda la imagen y puedo reacomodarlo según la pantalla y vamos a mirar que el envío del arduino se está haciendo. Cuando yo muevo el potenciómetro hace el cambio de la gráfica directamente y yo puedo moverlo. Ustedes ven que los cards también genera los cambios. En proporción a lo que está mandando el arduino y si yo quiero prender y apagar el LED pues también le genero el prendido, prende el LED 1, prende el LED 2, apago y apago. Entonces en este sentido él funciona sin ningún problema y la comunicación bidireccional se está dando en estos datos. Entonces, acompáñame para mirar cómo lo estamos haciendo. Esta es la demostración de cómo funciona la comunicación bidireccional. Te voy a explicar detalle a detalle cómo funciona cada uno de los programas tanto de visual como de arduino. Pero antes de eso, un mensaje de nuestro sponsor. Recordemos que nosotros podemos utilizar PCBWay para crear todas nuestras placas de manera profesional. Podemos ingresar a la página directamente, subir los archivos Gerber y ellos podrán cotizarnos de manera rápida cuánto cuestan nuestras PCB. También nosotros podemos ingresar al apartado de 3D y utilizar los servicios de impresión en 3D para generar unos acabados completamente profesionales. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el programa de arduino. Les voy a hacer la explicación de qué es lo que nosotros estamos utilizando. Vamos a crear una variable de tipo entero para el analog pin que en este caso nosotros lo estamos haciendo con un potenciómetro la lectura simulando de que es un sensor. Vamos a generar el envío, una variable de tipo val, la inicializo en cero. Voy a utilizar un char que va a ser dato smd, que es dato command para mí que va a recibir la estrategia cabecera dato que viene de visual. Y voy a utilizar dos LEDs, en este caso asociados al pin 2 y 3 para hacer la prueba de que de visual se me envía la información y yo la puedo utilizar. Voy a generar una variable string serial data que va a concatenar todos los valores. Vamos a generar la configuración de los LEDs en salida, los vamos a enviar en apagados para que inicien en cero y vamos a comenzar la configuración serial, en este caso en 9600 baudios. Ahora, ¿cómo viene el loop? El loop viene en analog data y vamos a darle un delay de cada 200 milisegundos. ¿Qué va a ser este método de analog data? Este método de analog data simplemente nos va a leer la información del pin a cero, nos lo va a generar en la variable val y luego vamos a generar un envío de los datos seriales en una estrategia cabecera datos. Esta estrategia la explico en otro video con Python. Aquí te voy a dejar el enlace para que lo veas si quieres aprender a través de esta estrategia. Pero básicamente lo que nos va a decir es nosotros debemos enviar una cabecera y vamos a enviar los dos datos en esa cabecera y voy a utilizar un separador para que Visual lo pueda utilizar y saber qué dato representa a cada uno de los dos. En este caso quiero enviar dos datos que estén independientes de un sensor como si estuviera generando dos señales completamente independientes. Para mí la cabecera, ¿cuál va a ser? Va a ser el símbolo de pesos, luego vamos a generar el envío de datos. Aquí estoy haciendo una conversión en string para poderlo concatenar en el mismo serial. Luego genero el separador. En este caso el separador va a ser el punto y coma. Va a ser muy importante ese separador en el programa de Visual. Y luego el otro valor. Básicamente aquí en el comentario se los dejo. Vamos a enviar siempre a través del puerto serial ese valor. Si de hecho yo abro el puerto serial y lo queremos visualizar, ustedes ven que siempre están dando ese mismo valor que está enviando el numeral, un valor que está leyendo, el separador del punto y coma y el otro valor. Luego finalmente vamos a utilizar el evento serial, en este caso como interrupción serial. Recuerda que Arduino tiene muchas maneras de generar interrupción. Una de estas también es a través del puerto serial. Y vamos a utilizarlo. Diferente a lo que vimos en el video 2. En el video 2 lo vimos directamente en el loop. Siempre yo leyendo constantemente. Aquí vamos a utilizar es bajo interrupción serial. ¿Cómo funciona la interrupción? Cada vez que llega un dato, el Arduino se va a activar. Va a ir a este método que se llama Serial Event. Y va a atender siempre esa solicitud de primero. Entonces, aunque nosotros no lo tengamos en el loop establecido ese método, él automáticamente cuando llegue la comunicación va a ir a atender este evento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este evento? Vamos a leer el primer carácter que nos manda Visua también con la estrategia cabecera dato. Y si empieza con D, lo vamos a leer con el fin de saber si es 1 o es 0. Y lo vamos a enviar directamente en el digital world para que prenda un LED. Y si es una E, es para hacerlo con el segundo LED. Que en este caso sería el LED 2. Entonces, miremos esto. Por ejemplo, si yo abro el puerto serial, quiero probar de que esa comunicación es adecuada. Cuando mande el D1, debería prenderse el LED. Y cuando mande E1, debería prenderse el segundo LED. Ahí vemos que los dos LED está prendido. Ahora lo vamos a apagar enviándole D0 y E0. Y efectivamente, a través de la comunicación serial, ya estamos garantizando que los dos datos se estén enviando. Tanto desde el Arduino al Visual, como si llegara al Arduino, también va a activar los LEDs. Ahora vamos a ver el programa con el Visual. Vamos a mirar la estrategia que utilizamos para generar el envío de estos datos. Vamos a conectar el Visual al Arduino. En este caso, yo lo tengo por el puerto 25. Ustedes están viendo que él ya envía datos. Si yo cambio el potenciómetro, en este caso, él va a generar los cambios. Y no va a haber ningún problema al leer los datos del Arduino. En las dos cards siguientes, ustedes ven que está siempre mandando los datos. En Dato1 y Dato2, esos son elementos genéricos. Ustedes los pueden cambiar a sus necesidades. O si yo tengo, en este caso, prender o apagar el LED, ustedes ven que el proceso lo hace sin ningún problema. Lo mismo que nosotros estamos haciendo en el Arduino, de recibiendo los datos de los LEDs y enviando los datos en cabecera, se está viendo directamente en nuestra interfaz que se está creando. Esta interfaz también es responsive si de pronto nosotros la queremos utilizar. Y él siempre va generando los datos. Ahora, esta interfaz de base la utilizamos en otro video hace mucho tiempo. También te voy a dejar el link de cómo nosotros hacíamos los tooltips en la gráfica, que son lo que ves aquí en pantalla, que yo puedo ver cada uno de los datos que se están graficando dinámicamente. Entonces, vamos a reconocer qué es lo que hace el programa en este momento. Si yo miro el visualizador aquí en la parte inferior, ustedes ven que Visual también me está mostrando cómo me están llegando los datos según lo que acabamos de hacer de la cabecera y con el separador. Y eso me garantiza a mí, a través de ese console, poder recibir o poder adecuarme a los datos que me están llegando. Ahora, vamos a dar a ver código. Dentro de ver código, pues vamos a reconocer varios elementos. Lo primero es lo que necesitamos para el puerto serial. Para eso vamos a utilizar unas librerías propias del Visual, que en este caso están en System.io Port, en el que nos va a devolver cuáles son los puertos que tiene en este momento asociados al Windows. Eso lo vamos a guardar en el listado y ese listado nos va a servir precisamente para hacer un forage y mirar cuáles son los que están en Windows. En este caso a mí me aparecían tres porque me reconocía tres. Dos quedaron enganchados directamente en Windows y el 25, que es el que tengo de Arduino en este momento. En caso tal de que no reconozca ningún puerto, él nos va a mostrar el nombre no puertos porque no reconoció ninguno desde Windows y no nos va a permitir conectarnos. Luego vamos a crear un método en Visual que nos va a permitir configurar todos los procesos seriales. Aquí es un poco diferente al Arduino porque sí tiene algunos elementos adicionales. En este caso, ¿cuál va a ser el COM que vamos a seleccionar del DrownBots que se genera ahí directamente en Visual? En este caso, si yo escojo COM25, él me va a concatenar ese valor aquí directamente de COM25. Le tengo que decir la misma velocidad, en este caso 9600 baudios y también tengo que decirle que la paridad va a ser known, que va a ser 8 bits de datos y que va a tener un bit de stop. Entonces, en este caso, es la configuración que tiene. Y debo asociar también una interrupción a Visual. Visual también puede generar una interrupción cada vez que recibo un dato. En este caso, estoy generando ese serial data receive best handler a un data receive que es mi método que va a generar como interrupción. Si en caso tal, él no es capaz de configurar esto, se metió en un try-catch con el fin de que se muestre un mensaje bots que me permita decir hey, hay algún problema en la configuración del puerto y no lo pude configurar. Ahora, vamos a ir precisamente a ese método de recepción que es lo que va a hacer él. Cada vez que se activa el método de recepción, le doy un retardito de 10 milisegundos en espera en que se llene el buffer del PC. Leo todos los datos que viene el puerto a través del método real line. O sea, que él tome el slash n que viene del Arduino, ese println que viene del Arduino y lo tome como finalización del INI. Todos esos datos los concatena en datos puerto y él lo que va a hacer es verificar si la cabecera, que es el número de pesos, viene presente dentro de esa trama. De ser así, entonces él me dice vea, voy a llamar al método actualizar. Ese método actualizar lo que va a hacer es me va a remover ese primer carácter, me va a quitar el símbolo de pesos y aquí es donde viene la importancia del separador. El separador me va a permitir quitar esos datos o hacer un split y el split se hace a través de un carácter. En este caso, el carácter para mí es punto y coma y cuando hago el split, lo que él me devuelve son dos partes o dos porciones de esa entrada de datos y esas dos porciones las puedo guardar en un vector. En este caso, lo guardé en el vector arreglo, que en la posición cero me va a quedar el primer dato y en la posición uno me va a quedar ese segundo dato. Entonces, como están en datostring, yo tengo que hacer la conversión a dato double o a dato float, en este caso lo estoy utilizando con un double, a dos variables que cree que se llaman serie 1 y serie 2. Estas variables van a ser importantes a la obra de la gráfica. En este punto, digamos que muere ese hilo de transición en donde siempre me está recibiendo constantemente y cada vez que llega un nuevo dato, siempre lo va a actualizar en serie 1 y en serie 2. Ahorita la pregunta es, ¿y cómo se hace para graficar realmente? Entonces, para eso estamos utilizando una estrategia de timer. Este timer es un componente que sacamos de aquí del visual en la parte izquierda, en el que en el timer nosotros lo podemos configurar en intervalos de 500 milisegundos. Realmente este dato yo lo puedo cambiar. Si lo cambio a 100 milisegundos, va a ser la graficación mucho más rápida. En este caso lo estoy tomando con una graficación de 500 milisegundos. El timer cuando se activa, cuando se le da start, él también genera una interrupción cada de esos 500 milisegundos. Siendo así, siempre se va a activar en esos 500 milisegundos y lo que se está haciendo es llevándolo como una variable de tiempo. Genero una variable incrementadora, lo divido entre dos, indicando de que efectivamente llevo 500 milisegundos o .5 segundos y poder graficar esos .5 segundos con respecto a la serie 1. Solo estoy graficando el primer dato que me ingrese y luego estoy mostrando en los labels dentro de esa misma activación los datos de serie 1 y serie 2. ¿Y de dónde vienen esos datos? Recuerdan de que ya quedan en la variable cada vez que se activa la interrupción de la recepción serial. Ahora, los botones funcionan por aparte. No necesitamos una orquestación directa, sino que se utiliza a través del método onClick que cuando yo le doy click o el usuario le da click, efectivamente me cambie la imagen a prendido del LED y me envíe en esta secuencia D1. Va a enviar seguido D1, por eso tiene uno grind, el otro grind line, entonces me va a concatinar la D con el 1 y luego me envía el salto de línea como finalización de trama. Va a enviar D1 para el caso de prendido o D0 para el caso de apagado, sea en el LED 1 y para el LED 2 va a enviar E1 para el caso de prendido o E0 para el caso de apagado. Entonces, de esta forma, nosotros ya podemos utilizar esta interfaz o es la estrategia de comunicación. Ahora, la parte visual. La parte visual hay que configurar, en este caso, la gráfica para que sea fast line en la parte de series. Entonces, tenemos que buscar el método o la propiedad series dentro de nuestro gráfico en las colecciones y nosotros vamos a la colección 0 que es la que está generando la gráfica y en este caso la debemos utilizar como spanline que es el método que nosotros estamos utilizando. Aquí yo puedo decirle cuál es el nombre que estoy utilizando que en este caso es el temp y lo estoy utilizando en color rojo que es este nombre que aparece aquí en pantalla que ustedes ven. Entonces, en esta parte de series es que yo configuro esos elementos visuales de mi gráfica a través de la charla. Si quieres aprender cómo generar ese responsive a través de visual o cómo nosotros diseñamos con colores acorde a la visualización y todo lo demás házmelo saber en los comentarios y te explico exclusivamente cómo hacer una interfaz en visual de manera responsive y con una estrategia. Igual, todos estos archivos lo vas a encontrar ahí en la descripción y vas a poder hacer tú mismo en casa esta prueba que nosotros estamos haciendo aquí. Ya con esto entendimos cómo funciona toda la comunicación serial. Hicimos todo el proceso desde el protocolo hasta comunicación con dos arduinos y vemos este último ejemplo cómo se utiliza con interrupción serial. Ahora, ya espero que entiendas un poco mejor cómo se utiliza la comunicación entre Arduino, PC y otros dispositivos y que puedas seguir creando. Te invito a que te suscribas y nos ayudes a seguir generando contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!